hola qué tal amigos de negocio en tu mundo bienvenidos al segundo especial de historias de negocios altamente inspiradoras versión pandemia este especial está cargado de inspiración de momentos emotivos y épicos acá encontraremos qué pasó y cuáles fueron los momentos más emotivos de esta gran noche acompáñenme a ver qué pasó vital para tener en cuenta el inicio de la crisis es tomar decisiones de quiebra y no decisiones de crisis cuando no toma decisiones de cruz de crisis procede una reducción cuando no toma decisiones de quiebra no proceden más reducciones entonces parte uno de lo más simple eso es básico y tener en cuenta la digitalización de los procesos digitalización integral de los procesos que comprende todo el procedimiento de digitalización y ahorro en metros cuadrados optimización de la data y adicionalmente control de la operación de manera virtual un último punto y no menos importante es escoger unos maestros escoger unos maestros es importante porque en el desarrollo como emprendedores como empresarios no conocemos muchas veces las decisiones que se requieren y el que no sabe lo que no tiene pues no sabe que lo carece estos maestros no solamente es importante para trazar un camino que ellos ya recorrieron sino para integrarlo al proceso y escuchar eso termina concretando una expresión de cierre que es si usted como emprendedor se queda emprendiendo lo está haciendo mal lo está haciendo mal porque el emprendimiento tiene que crecer y consolidar una cosa es quedarse emprendiendo toda la vida y otra cosa es pasarse la vida abriendo proyectos no estoy atacando eso estoy diciendo que si el emprendedor no logra consolidar su emprendimiento ha fracasado juan carlos y está presentando una nueva versión del libro como percibiste durante el evento las nuevas historias que se relatan en este en este espacio literario las percibí llenas de esperanza la esperanza que todos necesitamos en algún momento y todavía seguimos necesitando con todo este tema de pandemia y post pandemia creo que nos da a todos si ese ánimo y esa fe de que si se pudo durante la pandemia ahora más que nunca se va a poder y este es el claro ejemplo de que hay grandes y pequeños empresarios que definitivamente sacan adelante el país como viste esa participación de mujeres poderosísimas en este en esta nueva versión del libro poderosísimas como por ejemplo en mercedes campuzano que es un ejemplo para tantas mujeres como yo por ejemplo que me dedico a la presentación pero soy diseñadora de modas realmente en la vida real y también como la fundación de mis manos que también apoya mujeres emprendedoras me parece muy muy valioso me parece muy importante que las mujeres nos empoderemos y también hagamos parte de este tipo de movimientos de emprendimientos pandémicos por decirlos de algún modo me pareció una participación bastante importante no sólo de parte de las empresarias sino también desde el libro desde el desarrollo del libro ¿Algo que aprendiste hoy que puedas decir wow esto fue de valor para mí? Todo. Todo. Todo porque yo pienso que si se nos se nos nubló y se nos cerró un poquitico el panorama cuando nos cerraron el mundo se nos cerraron también como las expectativas como muchas cosas y ver que hubo tanta gente a la cual fue todo lo contrario se le abrió la mente se le abrieron las oportunidades y la imaginación me enseña a mí que definitivamente nada debería ser un obstáculo nada ni siquiera que le cierren a uno el mundo Básicamente en la pandemia desde el punto de vista estratégico nosotros no disminuimos ningún tipo de prestaciones laborales a los empleados ni beneficios ni oportunidades fortalecimos el tema de las pruebas periódicamente con todo el personal fuera de eso estructuramos una estrategia desde el punto de vista digital para que todo el mundo pudiera trabajar desde la casa incluso antes de que el gobierno decidiera que todo el mundo tenía que estar en el confinamiento desde el punto de vista técnico fortalecimos nuestra estructura organizacional a un esquema muy digital fortalecimos los controles fortalecimos todo lo que la digitalización de los procesos y desde el punto de vista práctico reestructuramos todos los negocios con los clientes y proveedores que teníamos para darles mayores espacios a los deudores y para darles mayor cubrimiento a las entidades que operan con nosotros todo enmarcado en sistémicamente en un proceso muy enfocado hacia la seguridad y los beneficios de los trabajadores y de todos los relacionados cuéntanos en qué consiste esta historia inspiradora de éxito espiral grupo es una compañía que nace en el año 2015 con el propósito de llevar el trabajo a las personas desde ese año todos los que trabajamos en la organización somos teletrabajadores y una vez llega la pandemia podemos decir que nosotros ya estábamos súper listos para hacerlo y decidimos compartir ese saber con todas las empresas comunidades que necesitaban entender que era eso de llevar el trabajo a la casa ¿Qué va a encontrar un lector en la historia inspiradora de éxito tuya? ¿Qué le dirías a ese lector? Lo primero es que se van a encontrar la mirada genuina de una líder que también tuvo miedo que también se sintió en el límite que tuvo angustias que no estaba facturando a quien todos los proyectos le fueron cancelados por obvias razones en tiempos de la apertura de la pandemia y una líder que decidió enfocarse en sus familias en los colaboradores en otorgar certezas para todos ellos y como consecuencia seguir desarrollando la organización así que van a encontrar inspiración ideas y un montón de posibilidades en torno a asuntos como las formas de trabajo ¿Un tip para ese emprendedor que está estancado como tú estuviste? Que piensen de largo plazo que no se desanimen con los resultados más inmediatos y que sigan apostando porque el hacerlo de manera disciplinada y consciente al final va a generar muchos réditos cuando se cumple un sueño cosas mágicas siguen cumpliendo se siguen ocurriendo y este sueño que Juan me ayuda a cumplir es este libro historias de negocios altamente inspiradoras versión pandemia les quiero contar que este libro tiene un fondo tan profundo y tan bonito que hace parte de los textos de estudio de muchas universidades y colegios de este país bueno la resiliencia es una palabra una palabra de moda y es una palabra muy muy significativa porque cuando uno le tocan cosas muy duras en la vida es donde uno tiene que sacar lo mejor de uno yo he pasado por situaciones muy difíciles donde están explícitas en el libro y donde cuento mi historia de manera muy jovial pero eso no ha sido jovial pero ha sido muy enriquecedor para mí porque siempre tenemos que sacar lo mejor de nosotros no nos podemos quedar en el en el en el en el hueco tenemos es que salir adelante tenemos es que sacar lo mejor de nosotros porque cuando hacemos eso primero nos estamos dando un valor agregado a nuestra a nuestra persona segundo vamos a ser personas inspiradoras y terceros y terceros y tercero nos estamos ganando el cielo porque cuando uno pasa por cosas muy difíciles y sale adelante vinimos a este mundo a ganarnos el cielo y eso es lo que tenemos que hacer ganarnos el cielo bueno yo decidí estar en el mundo del turismo porque yo tengo como hobby viajar entonces siempre he viajado hace mucho tiempo y quiero seguir haciéndolo y cuando empecé a estar en diferentes partes del mundo aunque me falta mucho todavía pensé yo dije que rico tener un hotel pero a gusto mío y que huela bien rico y ahí fue donde nació aromax porque uno va a muchos hoteles unos huelen muy rico pero en las partes sociales yo que hice cada habitación la la le di un aroma particular y le di una enseñanza para que cada persona que llegue al hotel viva una experiencia entonces eso fue lo que hice y estoy muy contenta de haber hecho ese proyecto y de esa manera combiné la aromaterapia con la cromoterapia que es el estudio del color al juntar estas dos disciplinas creamos o cree cree aromax y de esa manera pues ya llevamos 10 años en el mercado y queremos seguir proyectarnos ante el mundo eso es lo que yo quiero lo que es mi misión de vida y yo sé que lo voy a lograr bien cómo vibra alejandro tras esta historia éxito que está plasmada en este libro que se va a encontrar la gente ahí inspiración amabilidad optimismo creatividad o sea definitivamente lo que pasó hoy lo que reúne este libro es realmente inspirador es un insumo para crear para ser positivo y pura alegría qué tal el evento cómo te lo viste no es increíble viste la cantidad de gente que viene me gusta mucho como las personas realmente se inspiran escuchando lo que está pasando se genera una cadena eso es bien inspirador me alegro ver a muchas personas conocidas también como ese reconocimiento y genial lo que está haciendo la universidad pues brindando esos espacios generando esos encuentros emprender es fácil no emprender es muy muy difícil como todos los procesos de crecimiento en la vida crecer es difícil nacer es difícil emprender crear es complejo cierto requiere disciplina requiere pasión requiere amor requiere personas como nosotros encontrarnos y darnos esa fuerza una buena vibra armonizar para que por duro que sea ese emprendimiento cierto sea sea llevadero sea tenga impacto en los demás y por supuesto los resultados cuando es duro son mucho mejor admiro desde lo más profundo de mi ser y de mi intelecto a los empresarios quienes con su capacidad de lucha su talento su constancia y su fe todos los días hacen patria generan empleo y crean riqueza mis respetos y profunda admiración para todos ellos y en especial para quienes son los protagonistas de excepción de este formidable libro que hoy abre sus páginas para narrar sus historias llenas de ejemplo deseo en esta intervención expresar mi sentida voz de admiración y de respeto por juan carlos y este brillante profesional a quien tuve el honor de conocer en estas sagradas aulas la enseñanza que nos deja la pandemia era que veníamos con un optimismo enorme en el 2019 fue un año muy bueno y pienso que de pronto ese exceso de optimismo nos hizo que invirtiéramos en muchos equipos en más personal sin saber que iba a pasar una situación como esta es decir, entonces uno lo que recomendaría es ser uno más mesurado y más realista en una situación de estas que nos llevó a un endeudamiento debido a que no sabíamos que iba a haber un cierre casi que de dos años para el sector de nosotros. Dive Grafica SAS es una pyme dedicada al sector de las artes gráficas y enfocada a la parte editorial y público comercial, nos vimos muy afectados en la pandemia por el cierre de universidades y colegios hemos implementado mucho mercadeo virtual, capacitación del personal, mejoramiento de los equipos esperando una reactivación del sector todos los días se madruga a trabajar con mucho entusiasmo creemos que vamos a salir adelante con la ayuda de todo el capital humano que tenemos en Dive Graficas y saldremos adelante Los aprendizajes de la pandemia fueron muchos y muy buenos especialmente entender nuestro recurso humano el gran compromiso que teníamos con ellos de defender esos protocolos de bioseguridad con ellos los dotamos de todo y al tener ellos esa tranquilidad con todos los protocolos comenzamos a trabajar en equipo hicimos muchas reuniones, obvio, algunos en pánico salimos a la calle a visitar nuestros clientes que es nuestra razón de ser, nuestras tiendas, minimercados supermercados con nuestras marcas alpinas, cenú, ramo y vimos muchos negocios cerrados igual con muchos problemas de entendimiento de la pandemia muchos temores y vimos muchos cerrados nos tocó al ver ese escenario comenzar a hacer trabajos en hogares ir a los conjuntos, ir a las casas con carros en autoventa, ir a las empresas y vimos que eso nos dio muy buen resultado era necesario hacer comunicación con muchos clientes que no habíamos podido tener contacto presencial y trabajamos el whatsapp fue una herramienta fundamental para poder desarrollar estrategias de ventas ventas, facebook muchas herramientas que permitieron eso hicimos muchas reuniones con nuestros equipos y aprendimos que se podían hacer de realidad reuniones organizadas con objetivos claros con un propósito bien fundamental me apena no haber estado hoy en Medellín pero quiero expresar mis palabras acerca de lo que fue para nosotros la pandemia y lo que significó el gran reto de la resiliencia y la innovación gracias a la pandemia logramos salvar este negocio porque tuvimos que reinventarnos porque tuvimos que redireccionarnos porque tuvimos que aplicar innovación real rápida y eso hizo que efectivamente el negocio se pudiera sostener en el tiempo y si bien pudimos tener la fortuna de no cerrar la planta de producción por estar en el nicho de defensa y seguridad para nosotros es vital haberle dado estabilidad a nuestra gente haber no tenido deudas con el sector financiero en ese momento y tener una sana política conservadora de crecimiento hoy somos 800 personas exportamos más del 50% de nuestros productos y claramente desde Colombia se puede hacer calidad ustedes en Medellín son un gran ejemplo para mí del emprendimiento, la fortaleza y la verraquera del empresario colombiano la innovación se tiene que medir en términos reales porque la innovación dicha en palabras escritas y en un texto eso es vago eso no significa nada pero cuando logras que el cliente sienta la innovación y la viva ahí estás haciendo correctamente la innovación dos, el lograr que la patente de un producto sea elegible que sea exportable que se pueda sostener en el tiempo permite que el conocimiento se esté guardando para el beneficio de la organización las claves para superar el éxito van a ser siempre que el cambio sea permanente no hay cosas imposibles y una organización no se puede estancar en el tiempo tratando de mantener los mismos estándares como si el mundo no cambiara hoy Colombia y la humanidad ha cambiado la pandemia nos ha enseñado a cambiar y eso nos ha enseñado que las empresas tenemos que cambiar el cambio es lo más permanente en lo que existe en el mundo y hoy tenemos nosotros que seguir ese rumbo la resiliencia del empresario la lucha por mantener los empleados el respeto por el medio ambiente la lucha por salvar este país eso es lo que hace que los empresarios sigamos siendo tejido empresarial fuerte y sólido para seguir sacando este país adelante muchas gracias una cosa muy importante es que quien te está alrededor tuyo muchas veces tengo empleados colegas que tienen muy buenas ideas y alguien no cree en sus ideas una sugerencia o algo que me parece muy valioso es las personas que están contigo que tienen muy buena energía es casi más importante la energía que te hablan sobre su proyecto sobre la idea que el proyecto en sí bueno aquí en mi mundo ha sido mucho de odontología en NYU en las escuelas odontológicas en Estados Unidos en otros lugares del mundo nunca hay un masterado un doctorado en redes sociales nunca hay un masterado y doctorado en reclutamiento y gestión humana entonces aquí una clave muy importante es que uno mismo no lo sabe todo y no lo puede hacer todo busca el mejor en la industria busca el mejor fotógrafo el mejor videógrafo y ponerlos a ellos a ser un maestro en la cámara no el odontólogo no el dueño de negocios si alguien es un maestro y tiene un millón de seguidores uno no puede esperar que uno como odontólogo dueño de negocios sepa hacerlo porque yo no tengo un millón de seguidores pero alguien allá sí lo tiene no hay que reinventar la rueda we don't have to reinvent the wheel usemos el profesional y páganle lo que te piden lo que merecen porque ellos son los profesionales así uno tiene muy buena relación por muchos, muchos años la gratitud en primer lugar para Dios para mi familia que está acá conmigo están mis hijos está mi esposa Lidia Magdalena me siento muy orgulloso de ellos porque han sido alma, motor y nervio de esta colección mi hija esta semana me recordaba que teniendo muy pocos añitos porque en el 2015 el primer libro inclusive me ayudaba a corregirlo ya hoy en día tenemos un equipo muy grande gracias a Dios de escritores de redactores un departamento de diseño mucha gente que nos está apoyando quisiera destacar algunos de ellos como el caso de verifica que no se me olvide nadie André Felipe Toro que es el coordinador editorial ese hombre escribe absolutamente delicioso y lo van a disfrutar muchísimo en los relatos lo mismo que James Steven Alzate fue redactor del tiempo y es uno para mi es una de las mejores plumas también del país tenemos a Daniel Sierra también en la parte de audiovisual porque recuerden que este es un libro que tiene una producción audiovisual que la pueden disfrutar a través de los códigos QR Johan Paniagua que nos aporta con el diseño una persona que no está hoy aquí pero que quisiéramos que estuviera que es Ángela Zapata Angie de Azeta Marcas que nos diseñó esa imagen tan bonita de negocio en tu mundo y que hace parte del color de la nueva portada este solo fue un abrebocas de lo que pueden encontrar en el libro recuerden que si quieren saber más de nuestra colección y de los contenidos que tenemos nos pueden visitar nuestro canal de YouTube como arroba negocios en TM nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!